Yo espero estar a la altura de la presentación, porque realmente no es un tema fácil hablar de Giordano Bruno, ni siquiera después de más de 400 años de su muerte. En su época fue un personaje incómodo y hoy todavía lo sigue siendo, por cosas que vamos a intentar abordar en la charla. De alguna forma también la inmensa cantidad de aspectos que él llegó a tocar en su vida podrían dar para un ciclo de charlas y ni siquiera llegaríamos a abarcar todo. Podríamos hablar de Giordano Bruno y el hermetismo, podríamos hablar de la obra astronómica de Giordano Bruno, podríamos hablar de sus ideas filosóficas, podríamos hablar de su biografía solamente, y aún así no podríamos abarcar todo. Yo voy a intentar dar pinceladas de algunos de esos aspectos, va a ser imposible que pueda hablar de todo, pero básicamente lo que me gustaría es poder dejar un retrato más o menos cercano de lo que supuso en su época Giordano Bruno y de lo que todavía supone hoy Giordano Bruno. Porque hoy, 17 de febrero, en Campo di Fiori, que fue donde lo quemaron hace 424 años, hoy seguramente un representante del ayuntamiento de Roma, junto con grupos de gente afín a la ciudad de Giordano Bruno, han ido como cada año a la estatua que hay en su ciudad, en Roma, en el Campo di Fiori, que es esta, para poner flores. O sea, todavía hoy, y no hay muchos personajes a los que se le pueda decir, un filósofo que no ha tenido, digamos, que no es un personaje, digamos, de un gran calado internacional, que todavía haya gente que sigue religiosamente poniendo flores junto a su estatua a día de hoy. Hoy se ha hecho, porque es un ritual viejo de hace tiempo. A ver si esto va. Vale. Como digo, voy a hacer una semblanza. Me voy a dejar muchas cosas fuera. Lo lamento, pero es imposible poder abarcarlo todo. Él no se llamaba Giordano. Se llamaba Filippo Bruno. Nació en 1548, en Nola, que es una ciudad pequeña de Nápoles. Y era hijo de un soldado napolitano al servicio de la corona española, porque por aquel entonces Nápoles era española. Entonces, bueno, su padre se llamaba Giovanni, su madre Fraulisa, y el nombre de Giordano fue el que adoptó cuando se ordenó sacerdote con los dominicos. Entonces, es un hombre conocido, pero no es el nombre que tuvo de nacimiento, de bautismo. De hecho, Filippo, que es Felipe, era por el rey Felipe de aquel entonces. Entonces, bueno, esta catedral de Santa María de la Asunción, que es la que está en Nola, comenzó a construirse bastantes años antes de que Giordano Bruno naciera. Entonces, es muy posible que si hoy pasean por la ciudad y entran en la iglesia, hayan compartido un espacio físico no temporal con Giordano Bruno, porque posiblemente estuvo ahí. Bueno, no os voy a asustar, esto lo voy a pasar muy rápido. Además, no se ve, se ve muy pequeñito. Pero es un poco para hacernos una idea de todas las inmensas relaciones que tiene la vida de Giordano Bruno, desde sus ideas, su sistema filosófico con la magia natural, la memoria, el platonismo, la idea también de la transmigración de las almas, del amor, todas las influencias de personajes que influyeron en él y en los que él influyó también posteriormente, las ideas que dejó en su época. personajes con los que tuvo una buena relación y personajes con los que tuvo conflicto, un poco de su biografía, sus obras, los viajes que hizo y, por ejemplo, algunos de sus, de los nombres con los que se le llegó a conocer y las cosas por las que se le llegó a conocer. Fijaos que una de ellas es mártir de la ciencia y del libre pensamiento. Es uno de los nombres por los que hoy se le conocen y se usa frecuentemente. Giordano Bruno, mártir del libre pensamiento, mártir de la ciencia. Entonces, es un poco para hacernos una idea. Bueno, este es el momento en 1889 en que se inauguró la estatua donde hoy han estado poniendo flores Giordano Bruno en Campo di Fiori. En aquella época el poner la estatua que tenemos hoy aquí una reproducción en bronce de esta misma estatua fue una auténtica revolución porque prácticamente se hizo a petición de, digamos, de la ciudad, de la fuerza viva de Roma querían esa estatua un poco por enfrentamientos que había habido con la iglesia y sobre todo porque había un papa que lanzó un edicto en aquella época en contra de los masones. Y entonces los masones de Italia dijeron pues vamos a hacer una estatua de Giordano Bruno para decirle al papa lo que pensamos de su edicto contra los masones. Toda esta la gente que estuvo apoyando se votó masivamente en el ayuntamiento que se hiciera la estatua. Las iglesias ese día cerraron porque tenían miedo a que hubiese tumulto. No pasó gran cosa, pero digamos que fue un arma que en un momento determinado se usó contra la iglesia con fines políticos. ¿Por qué? Porque era el emblema del libre pensamiento y el emblema de la resistencia ante el dogmatismo religioso de su época. Y entonces en este momento también se usó porque esa figura todavía seguía siendo muy fuerte. esto es una placa que hay también fijaros precursor y mártir del libre pensamiento la democracia contra la tiranía fascista o sea es la idea que hay detrás de lo que dejó como legado Giordano Bruno. Este es Campo di Fiori actualmente la estatua es tan alta que realmente si no te vas muy lejos no puedes tomar esa imagen desde abajo fijaros donde llega la cabeza de la gente solamente puedes ver la cara la cara de él que está así es lo único que se puede ver y la única foto que se puede tomar y esto siempre está lleno de tenderetes de puestos de comercio es una plaza muy populosa y aquí es donde ponen flores cada 17 de febrero esto es de la Wikipedia creo que se ve no hay lugar a duda lo he puesto para dejar constancia de la fuente pero sobre todo para ver esto cuando se hace la descripción de Giordano Bruno se dice fue astrónomo filósofo teólogo matemático y poeta italiano de aquí hay algunas afirmaciones que no son del todo correctas fue teólogo porque se licenció se doctoró en teología fue teólogo porque hizo esos estudios se le dice poeta o se le llama poeta porque en algunos de sus textos en algunos de sus libros incluyó poemas realmente realmente emotivos y realmente exaltados acerca de la divinidad acerca del heroísmo acerca del alma acerca del amor y bueno se le pone el título de poeta porque los incluyó eran poemas filosóficos de alguna forma y se le llama astrónomo y se le llama matemático porque él en algunos de sus libros difundió sus ideas acerca del universo en una época en la que la idea del universo era muy estática era muy 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 estática ¿por qué? pues porque el universo la idea que se tenía del universo estaba basada en la en la doctrina católica de la biblia en la doctrina cristiana en la que dios crea el universo crea la tierra crea el ser humano y todo eso es un centro el centro es el ser humano perdón el ser humano es el centro de la tierra porque todo gira alrededor del ser humano y la tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de esa creación de dios entonces en esa visión del hombre y del planeta tierra como centro no cabía que pudiese ser de otra forma de hecho cualquier visión diferente científica era un atentado contra la idea religiosa entonces pero realmente eso hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista que la idea del universo era la idea religiosa en aquel momento entonces era inamovible y la tierra no se podía mover debía estar quieta y todo giraba a su alrededor porque era esa visión de somos un centro y todo gira a nuestro alrededor aquí tenemos el sistema de Ptolomeo con la tierra porque además estaba basado también en el sistema de Ptolomeo anterior que también decía la tierra está en el centro aquí está la esfera de la luna gira la luna gira en su propia esfera la tierra no se mueve Mercurio gira en la suya Venus en la suya el sol está aquí Marte Júpiter Saturno y luego las estrellas están por fuera están fuera de todo eso ¿vale? Copérnico unos años antes ya había con sus estudios sus observaciones y sus cálculos sí matemáticos sostenido algo totalmente diferente de lo que venía a ser el dogma y ya tuvo bastantes problemas sus libros estaban ya en el índex de los libros prohibidos era una herejía lo que estaba afirmando pero él decía que el universo comprende sí ocho esferas que la última es la de las estrellas fijas que no se mueven hoy sabemos que todo está en movimiento pero dijo que el sol está quieto en el centro en el centro no la tierra eso es importante sabemos que el sol no está quieto pero eso lo sabemos ahora y él dijo está en el centro pero él hizo cálculos matemáticos para llegar a esa conclusión y dijo los planetas conocidos giran alrededor del sol o sea no es el sol ni los planetas los que giran alrededor de la tierra sino los planetas incluida la tierra alrededor del sol y la luna esto también era importante da vueltas en su esfera alrededor de la tierra porque antes en el sistema de Ptolomeo la luna también daba vueltas alrededor de la tierra como el resto de los planetas entonces Copérnico hace una serie de cálculos hace una investigación científica con los medios que tenía a su alcance en aquel tiempo y llega a estas conclusiones esto es antes del nacimiento de Jordano Bruno Jordano Bruno conoce las teorías de Copérnico cuando 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 desarrolla su otra teoría él dice que el sol es una estrella más porque además para nosotros el sol es el sol no es una estrella las estrellas son lo que hay por la noche pero son otra cosa y él dice no el sol es también una estrella es una más y hay muchas más cada una de esas estrellas tendrá sus planetas alrededor que posiblemente también estén habitados y dice la tierra gira alrededor del sol o sea afirma reafirma lo que decía Copérnico antes que también le costó caro a Copérnico el movimiento de la tierra sobre su eje o sea la tierra se mueve Copérnico no decía que la tierra la tierra giraba pero alrededor del sol pero no giraba ella misma él dice la tierra se mueve sobre su eje y causa la ilusión del movimiento de los cielos causa la ilusión y luego dice si Dios es infinito si lo que entendemos por deidad por Dios es infinito el universo también tiene que serlo en las concepciones anteriores el universo no era infinito para Jordano Bruno sí y hoy de momento la ciencia está en esa línea ¿vale? tampoco ha llegado nunca nadie al final así que tampoco lo sabemos pero digamos que estamos en ese y dice él decía hay vida en otro sistema y decía además los planetas y los soles son seres vivos están evolucionando se están desarrollando tienen conciencia tienen alma de hecho decía que todo tenía alma realmente todo y decía todos los elementos físicos están compuestos por átomos pero no en el sentido que hoy entendemos por el átomo que tiene otras partes el átomo como definición de átomo sin partes es la última partícula hoy por átomo entendemos otra cosa pero Jordano Bruno se refería a la esencia de todos los compuestos a la última parte y decía todo está compuesto por átomo en el sentido de mínimo indivisible y todo se descompone en esos átomos y de esos átomos todo se vuelve a recomponer pues sabemos que es así y él habló también de la relatividad del movimiento y dijo que la tierra no es estática haciendo o sea diciendo precisamente que cuando algo está en movimiento y tú tiras algo desde arriba ese efecto de ver dónde cae implica que que hay una relatividad en la percepción de ese movimiento lo que luego dijo Einstein también mucho más desarrollado claro pero es una idea ya que te adelanta y te avanza en muchos años en muchos siglos lo que vino después y se comprobó después ¿qué pasa? que como veíamos antes a Jordano Bruno se lo considera matemático y se lo considera astrónomo ¿cuál es el problema? que él no era astrónomo ni era matemático o sea él cuando hace perdón estas afirmaciones él el conocimiento que tiene de astronomía es el que aprende en la escuela de teología con los dominicos porque como era parte del sistema religioso como era parte de la enseñanza religiosa el comprender la creación de Dios la creación del universo pues se estudiaba esa parte de la formación del universo la tierra en el centro todo alrededor esa era la astronomía que él conocía era la que se enseñaba luego conocía la de Copérnico porque había tenido acceso a esos libros conocía la de un señor muy interesante anterior a Copérnico que fue Nicolás de Cusa que también hizo afirmaciones al respecto sobre sobre el universo y si el sol estaba adentro estaba afuera estaba en el centro en fin él había tenido conocimiento de otras teorías antes que evidentemente no habían sido aceptadas porque estaban en contra del dogma oficial no se podían aceptar porque era romper con una idea teológica ¿me entendéis? o sea no es o sea ciencia y religión eran lo mismo entonces ir contra con la ciencia con una idea en contra del sistema era muy peligroso y bueno Nicolás de Cusa dejó sus escritos pero era obispo y bueno era un personaje muy respetado y no acabó del todo mal pero no se le dio mucho vale como decía él no era matemático y no era astrónomo las conclusiones a las que él llega no llega por cálculos matemáticos no llega haciendo sumas aritméticas ni nada de eso él no sabía matemáticas no tenía esos conocimientos él llega a estas conclusiones por la vía filosófica y porque se alimenta de tradiciones muy anteriores que en la época en la que él vive en el nacimiento en Italia hace algunos años que han empezado a tener un gran auge y una gran presencia me refiero al hermetismo el hermetismo es una es una digamos una corriente filosófica que se se supone o por aquel entonces en el nacimiento los filósofos que la adoptan y que la siguen decían que procedía del antiguo Egipto de la época de los antiguos faraones eran conocimientos de sabiduría que procedían de ahí y que se habían ido transmitiendo y que en la época de la escuela ecléctica de Alejandría se habían puesto por escrito en los tratados herméticos y que de ahí habían llegado y se habían rescatado en el nacimiento y tenían una gran difusión y tenían muchos seguidores de hecho en los primeros años de la escuela ecléctica estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo siglos segundo tercero más o menos los primeros padres de la iglesia son seguidores de esas ideas y no es sino después con San Agustín que dice bueno el hermetismo es una herejía del diablo pero las ideas que están contenidas en los textos herméticos fueron hasta el renacimiento estuvieron seguidas por mucha por muchos estudiosos dentro de la iglesia porque contenían ideas que estaban dentro de la idea de la iglesia entonces había cosas que le chirriaban un poco y la dejaban un poco a un lado pero otras que de alguna forma apoyaban mucho el dogma por ejemplo acerca del alma acerca de la infinitud acerca de la deidad entonces como también se habla de la de Jesús o sea no se habla de Jesús sino que se habla de un hijo de Dios o de hijos de la divinidad ellos lo tenían como una especie de profecía de la venida de Jesús entonces había gente dentro de la iglesia que le daba que apoyaba esos textos herméticos otros que no tanto pero estaban ahí presentes no eran heréticos no mucho ¿vale? pero en este momento en el nacimiento esos textos están en pleno auge tienen mucha fuerza y luego vamos a ver un poco lo que decían luego vamos a ver un poco bueno como decía Bruno no no llega a estas conclusiones por una vía matemática ni por unas observaciones astronómicas sino por unas conclusiones o por una práctica filosófica y por una herencia de tradiciones antiguas que vienen de esa vía hermética entonces todo esto tiene que ver con esas doctrinas herméticas que es lo curioso y por eso digo que Jordano Bruno fue un personaje muy incómodo y lo sigue siendo porque porque es un abanderado como decía antes del libre pensamiento dentro de de la ciencia hay realmente mucha gente que lo que lo apoya que lo tiene como como bandera de ese libre pensamiento pero siempre desde el punto de vista de la astronomía y de todo esto que dijo que la ciencia está ahora dándole razón punto por punto a cada una de esas cosas entonces era un científico era un astrónomo era un matemático no lo fue fue un filósofo un filósofo natural que es como él se denominaba entonces claro dónde está el conflicto para la ciencia que para él para la ciencia solamente es esa parte que intuyó o que supo que el sol era una estrella más que había más soles que había más planetas que la tierra giraba alrededor del sol que el universo es infinito esa es la parte que le gusta de Giordano Bruno la que no le gusta de Giordano Bruno es esta y es que para Giordano Bruno la filosofía natural que a él le había conducido a llegar a esas conclusiones era lo que por aquel entonces él y el hermetismo denominaban magia natural cuando metemos la palabra magia ya hay un poco de inquietud porque no sabemos lo que es no es algo que se entienda no es algo fácil de explicar porque dices ¿magia qué es? cuando vas a un espectáculo y te sacan el conejo de la chistera ¿qué es magia? un truco ¿qué es magia? que de pronto hagas pues eso que se convierta el agua en vino magia es un milagro ¿qué es magia? ¿qué es lo mágico? la película de Harry Potter ¿qué es? ¿qué es? no lo sabemos tenemos una idea muy extraña acerca de la magia porque no es algo que seamos capaces de entender sin embargo la palabra magia está continuamente presente dentro de la obra de Bruno o sea es muy difícil ir a una obra de él y que no aparezca referencia a la magia a la magia natural a la filosofía natural y dentro de la época tampoco porque era algo que se manejaba de cierta manera por eso tenemos ahora la idea de esos tiempos antiguos como tiempos mágicos y raros porque no entendemos lo que decían entonces voy a intentar explicar un poco a qué se refieren por magia a ver bueno como filosofía natural que vemos aquí por filosofía natural se entendía lo que eran los antiguos filósofos desde el momento en que se institucionalizó la palabra filosofía y aún antes un filósofo natural es una persona que se pregunta por la vida que se pregunta por las cosas que se pregunta por la existencia por la existencia actual por la que vendrá después por la que hubo antes que se pregunta cosas y en ese preguntar él se convierte en un buscador y como buscador y como deseoso de querer encontrar respuestas no va a ser alguien centrado en un dogma sino que va a buscar la verdad donde quiera que pueda estar de hecho los filósofos de la antigüedad antes de que se inventara la palabra filosofía y que hoy estudiamos eran científicos eran artistas eran filósofos eran estadistas eran personas que iban a la guerra que gobernaban ciudades o que apoyaban en el gobierno de sus ciudades o sea era una persona que se preguntaba y sobre todo era una persona que no entendía que hubiese una disociación entre la idea y la acción era gente sobre todo de grandes y sólidos principios morales que era y llegaron digamos trascendieron en la historia más porque fueron un ejemplo de vida que por las ideas que tuvieron lo que pasa es que hoy nos cuesta verlo porque se ha dado mucho más se ha dado mucho más interés o más difusión a lo que decía fulanito o perenganito y no a la vida que llevó pero su vida y su obra eran una pues eso es un filósofo natural y era lo que Jordano Bruno se consideraba investigar sobre el universo investigar sobre la vida investigar sobre el alma investigar sobre las cosas sobre lo que le ocurre al hombre sobre la naturaleza del hombre del cosmos todo eso es lo natural es humano eso es filosofía natural ¿y qué es magia natural? pues la magia natural es aquella que procede de un conocimiento de la naturaleza cuando conoces la naturaleza cuando indagas en las leyes de la naturaleza y las conoces puedes actuar a favor de la naturaleza es una forma de no de dominio sino de ayuda de sumarte a la corriente de la misma naturaleza luego creo que vamos a creo que tengo luego una una diapo para ver un ejemplo así que luego lo podemos comentar un poco más pero esa idea de magia natural no es algo que pueda ir contra natura en ningún momento sino siempre a favor de ella entonces yo tengo por aquí alguna definición que nos puede sonar ahora un poco rara pero que quizás dentro de un rato cuando veamos un poco más las ideas de Bruno no nos parezcan tan raras decía Proclo por ejemplo que fue un filósofo un seguidor de la escuela ecléctica de Alejandría un neoplatónico dijo cuando los antiguos sacerdotes consideraron que existía cierta alianza y simpatía mutua entre las cosas naturales y entre las cosas manifiestas y los poderes ocultos poderes ocultos entenderlos como las cosas que no conocemos todavía pero las cosas manifiestas o sea las cosas que están las cosas naturales que pertenecen a la naturaleza y los poderes ocultos las cosas que no hemos descubierto todavía y descubrieron que todas las cosas subsisten en todo o sea que permanecen una esencia de todo fundaron de esa mutua simpatía y similitud una ciencia sagrada la magia y aplicaron para fines ocultos tanto la naturaleza celestial como la terrestre gracias a las cuales y por efecto de cierta similitud dedujeron la existencia de virtudes divinas en esta mansión inferior puede sonar un poco un poco chino un poco un poco extraño pero lo que lo que está diciendo es que el conocimiento de las leyes naturales que son las mismas leyes que nos están rigiendo a nosotros porque el ser humano aunque no nos lo creamos no es ajeno a la naturaleza sino que forma parte de ella y por lo tanto las mismas cosas que rigen y gobiernan la naturaleza nos rigen y nos gobiernan a nosotros esa comprensión de nosotros mismos y de nuestro universo y de cómo funciona realmente nuestro universo es lo que da el poder para gobernarnos a nosotros mismos y poder vivir en este mundo sin causar daño también hay una cita de Blavatsky que dice la voluntad el amor y la imaginación son poderes mágicos porque si hablamos de poderes mágicos ¿qué es? ¿que tengo el poder hacer así y que aparezca algo? no dice la voluntad el amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseen y que aquel que sabe la manera de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo consciente y eficaz es un mago pero pensad un momento en lo que es desarrollar de manera eficaz la voluntad el amor y la imaginación o sea el poder desarrollarlos en gran medida ¿qué no podríamos hacer? nunca fuera de lo que es el medio natural siempre a favor de esa corriente de vida de esa corriente natural pero ¿qué no podríamos hacer? y dice que Paracelso emplea la palabra magia para designar el más elevado poder del espíritu humano para gobernar todas las influencias exteriores con el objeto de hacer el bien y dice el hechicería no es magia se halla con esta en la misma relación que las tinieblas con la luz la hechicería trata de las fuerzas del alma animal la magia trata del poder supremo del espíritu esto luego lo comentaremos también un poco tiene que ver también con una idea muy antigua de que el ser humano está de alguna forma viviendo entre dos aguas entre dos mundos está a medio camino entre el mundo animal y el mundo divino entonces hay en nosotros una dualidad en la que tenemos muchos instintos animales y muchos instintos y deseos que tienen que ver con lo que compartimos con los animales que no es malo simplemente no es totalmente humano o sea no es propio de lo humano que es lo que van a decir lo que realmente tiene que seguir el ser humano es aquello que le es propio como humano aparte animal ya la tenemos lo sabemos perfectamente pero ¿qué es propio del ser humano? si es algo más que un animal y es algo menos que un dios ahí hay un mundo en el que el ser humano tiene un campo que descubrir entonces cuando se usan esos poderes esos conocimientos esas potencialidades para digamos dar satisfacción a la parte animal dirían los antiguos se está haciendo hechicería cuando lo que se usa es esa voluntad esa imaginación ese amor esas potencialidades para elevar al ser humano para hacerlo mejor entonces se está haciendo magia es lo que diría he comentado antes algo acerca de los principios herméticos y bueno yo creo que son bastante conocidos y que yo creo que a la mayoría les sonarán como no me quiero pasar de la hora no los voy a desarrollar mucho solamente comentar que esa idea de mentalismo lo que hace es decir que todo es mente y que el universo es mental en el sentido de que todo de que no hay nada fuera del todo hay una mente que es la que de alguna forma produce toda esta esta visión del universo y se entiende en ese en ese principio hermético como una unidad el principio de correspondencia habla de que como es arriba es abajo sonará posiblemente alguno de vosotros como es adentro es fuera en cualquiera de los planos de manera que como se decía también en la antigüedad conocete a ti mismo conocerás el universo porque hay una correspondencia entre lo que está arriba y lo que está abajo entre lo que está abajo y lo que hay arriba ¿vale? el de vibración dice nada está inmóvil todo se mueve todo vibra hoy de alguna manera sabemos que es así por los estudios de física atómica pero entonces pues bueno se decía esto y decía pues bueno todo vibra polaridad que todo es doble que todo tiene dos polos que todo tiene su par de opuestos y que de alguna forma el poder armonizar porque uno de los principios herméticos que hay que tener muy claro es que siempre 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 va a abogar por la unidad o sea es un el principal principio hermético es el de la unidad el de armonizar los opuestos llegar a una armonización por encima de las cosas que aparentemente crean conflicto para nosotros hay una dualidad que siempre es bastante evidente en todas las cosas siempre vemos enfrentamiento en esas dualidades y sin embargo lo que el hermitismo va a decir es no hay enfrentamiento en las dualidades hay armonización hay un elemento que une y aunque sean dos elementos diferentes se pueden armonizar se pueden unificar ese es el digamos el emblema también del caduceo hermético es la armonización de los opuestos no el conflicto sino la armonía bueno el de ritmo que todo fluye y refluye todo tiene periodos de avance y retroceso eso también lo vemos en la historia y en nuestras propias vidas podemos ver causa y efecto lo que siempre se ha llamado pues es ley de causa y efecto que en oriente lo conocemos como karma pero es lo mismo es exactamente lo mismo y de género a generación hablando de que todo se manifiesta gracias a la confluencia de dos polos opuestos que se armoniza que son el principio activo pasivo y que en estos principios herméticos se habla del principio masculino femenino que no es hombre y mujer es principio masculino y femenino son arquetipos y ahora voy a esto que comentaba antes esto es una frase veis que es 1960 hay que conocer la regulación de las poblaciones para poder entender la naturaleza y predecir su comportamiento esto es de un libro que se llama la ley del serengeti donde una serie de biólogos especialistas en ecología llegan a conclusiones muy interesantes como que todo está regulado que hay una lógica en la vida que hay una economía natural y otra serie de cosas que tienen que ver con el descubrimiento de que todo está regido por una ley muy sencilla pero esas leyes existen no hay nada aleatorio en la naturaleza todo está regulado y en esa regulación esas leyes que hemos visto antes de polaridad de vibración de correspondencia de ritmo de causa-efecto de generación están todas presentes todas y estos son si queréis leer este libro os lo recomiendo porque es muy bueno pero se habla mira esto sería una definición de magia entender la naturaleza predecir su comportamiento entender la naturaleza entender cómo funciona porque no funciona como nosotros queremos funciona como funciona pero no sabemos cómo es y es lo que hay que descubrir vale ¿qué era parte de esa magia? esa magia tenía como objetivo el poder conocer también los vínculos entre las cosas o sea todo está relacionado todo de alguna forma está relacionado por todos esos principios que hemos visto antes hay vínculos entre las cosas lo que no sabemos es cuáles son esos vínculos y cómo funcionan pero están hay causas efectos hay movimientos hay polaridades y esa es la forma de ir acercándose a la magia y eso se hacía para Jordano Bruno a través de la imaginación esto sería un tema que daría para muchísimo esa relación que hace ese desarrollo magnífico que hace Jordano Bruno de la imaginación de la memoria que es otro tema aparte él fue muy famoso sobre todo por su desarrollo del arte de la memoria él hizo exposiciones ante reyes ante papas ante nobles de ese arte de la memoria y era conocido desde muy muy joven por tener una memoria portentosa pero él para él no era un elemento ni de exhibición ni de decir bueno sí soy capaz de recordar muchas cosas sino que era una forma de uy se me ha ido el PPT bueno aquí pone imaginación pero con la N seguida de memoria y la identidad también tendría que estar todo junto bueno el poder imaginar y el poder de tener memoria como poderes como poderes era lo que estaba relacionado con nuestra identidad imaginad por un momento que perdáis la memoria que no sabéis quiénes soy que no sabéis quiénes son vuestros padres que no sabéis cómo llamáis ni dónde habéis nacido ni si os gustan los huevos fritos con patatas o sea no sabéis nada de vosotros mismos o sea haced ese ejercicio de imaginación y decidme si no sentís que no sois no sabéis quién soy hay una falta identidad no sé quién soy no sé qué soy si pronto no recordáis vuestra historia vuestra vida las cosas que os han llevado a ser como sois es como si no fuésemos es un ejercicio interesante el poder imaginar eso pero esto para Giordano Bruno ese ejercicio de la memoria y ese ejercicio de la imaginación que era un ejercicio mágico tenía que ver con una idea platónica muy interesante y es que Platón decía que la esencia la verdadera esencia humana la de verdad no la que vemos ahora en este cuerpo sino la que de verdad habita en este cuerpo había olvidado quién era no sabíamos de dónde veníamos no sabíamos quiénes somos nos habíamos olvidado y vivíamos en este mundo como alguien que pierde la memoria y deambula sin saber qué es ni quién es entonces ese arte de la memoria de Bruno es una forma de recordar porque para Platón realmente no existía un aprendizaje sino un camino de recuerdo de recordar entonces esa idea que no voy a explicar mucho porque no nos va a dar tiempo era una forma de recordar y recuperar nuestra verdadera identidad ¿cuál era esa? la divina o sea era esa idea antigua de somos dioses y lo hemos olvidado estamos aquí haciendo nuestro viaje por este mundo perdido sin saber muy bien qué hacemos ni por qué ni cómo porque así nos sentimos a veces poco perdidos no sabemos por qué estamos aquí ni cómo hemos llegado ni cuánto va a durar ni cuánto no va a durar entonces esa herencia platónica que es también una herencia mucho más antigua que Platón y que Jordano Bruno recupera es la idea de que podemos recordar quiénes somos realmente y lo que somos no es un ser mortal no es un ser finito sino un ser infinito e inmortal divino estoy mirando el reloj quiero poder terminar lo que quería decir si luego da tiempo pues hablamos un poco más pero realmente es un tema para profundizar muchísimo más en ello el tema de la memoria y de la imaginación es precioso sobre todo porque nosotros consideramos como imaginación o sea tenemos una idea como con la magia es como ay si ha imaginado castillos rosas o unicornios de colores no es imaginar cosas improbables esa idea de de la imaginación de Jordano Bruno la imaginación que él hereda también de de otros de Ramón Yul por ejemplo es un arte antiguo esa imaginación no tiene nada que ver con la fantasía no es no es algo pasivo es un camino es un camino en el que tú vas caminando tú ves tu futuro tú ves a dónde quieres llegar y vas haciendo el camino lo vas andando para llegar a ese lugar o sea tú te imaginas como lo que eres como lo que quieres llegar a ser y caminas hacia allá eso era muy 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 a grande raco la idea de la imaginación y del poder de la imaginación porque te permitía trazar un camino transitarlo y llegar a donde querías no es no es fantasía vale este del poder espiritual contra el poder material ha sido un falso conflicto durante muchísimo tiempo por ejemplo lo comento porque fue de alguna manera la causa del final de Giordano Bruno ese conflicto entre poder material y poder espiritual un conflicto como digo falso porque para el hermetismo por ejemplo no existiría tal conflicto se pueden armonizar las dos días siempre y cuando se le dé a cada a cada elemento el espacio que le corresponde pero en esa idea de conflicto tenemos por ejemplo que esa esa idea del poder que puede dar que puede otorgar el dominio de esa magia de esa magia natural por ejemplo con el dominio de la memoria en aquella época estuvo o sea Bruno fue muy solicitado para enseñar el arte de la memoria tuvo muchísimo discípulo fue muy seguido sus libros fueron muy leídos y muy consultados o sea era una eminencia de ese arte lo que pasa es que estuvo perseguido desde muy pronto por la iglesia y tuvo que estar viajando por toda Europa porque a poco que pusiera un pie en Italia lo iban a apresar y de hecho fue lo que ocurrió pero en uno de los libros que él escribe sobre el arte de la memoria dice esto es un manual que de ninguna manera se puede seguir sin un maestro esto no se puede hacer por uno mismo ni se debe hacer por uno mismo porque sin una guía adecuada es muy fácil que uno caiga en regiones oscuras en las que no debería caer o sea estaba refiriéndose a esa magia negra porque de hecho que esta es otra de las cuestiones se 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 propagaba o se difundía la idea de que esa magia o sea dentro de de las ideas sobre la magia en aquella misma época estaban las ideas más más herméticas más en la línea y luego estaban las ideas más materialistas que decían esto me puede dar poder poder para dominar a otro para convencer a otro para dominar a otro entonces pues estaban esos dos opuestos de hecho muchas de las ideas y muchos de los planteamientos que Jordano Bruno hace en sus libros no vayáis a pensar que hoy no están siendo utilizados en marketing publicidad política etcétera todo eso se está usando y se está usando con muy buenos resultados esto hay que decirlo porque son elementos que funcionan lo que pasa es que se dirigen a la parte más animal del ser humano para fomentar digamos su parte de pues más de lo que desea lo que le gusta lo que le apetece lo que no sin intentar elevarle un poquito más por encima de darle una dimensión un poco más más elevada y cuando decía que ese era había sido la razón por la que finalmente Bruno murió fue porque él estaba fuera de Italia porque si ponía un pie en la Inquisición ya lo estaba lo estaba esperando pero accedió a enseñar el arte de la memoria a un noble veneciano Giovanni Mosenigo que le insistió muchísimo que quería aprender el arte etcétera y Bruno acudió a Venecia que por aquel entonces pues todavía era un estado un poquito más libre y un poco más independiente del Vaticano no era la república de Italia que conocemos sino que eran pequeños estados un poquito más independientes y él acudió intentó enseñarle pero en el momento en que se dio cuenta de que Mosenigo lo que quería era aprender ese arte para dominar a otros Bruno se negó a enseñarle y la frustración y el enfado de este hombre fue tal que lo denunció la Inquisición y la Inquisición lo capturó estuvo un año aproximadamente en una prisión en Venecia y luego siete años más si mal no recuerdo en Roma en total ocho siendo torturado interrogado ocho años de proceso o sea no fue fácil porque no fue fácil enfrentarse a una persona que tenía las ideas tan claras y que podía dominar perfectamente el arte de la oratoria no me voy a detener más en esto solamente para que lo sepáis y un poco ya para ir concluyendo antes hemos hablado de los vínculos de la magia el vínculo más poderoso que antes también se ha mencionado en una de las definiciones de magia es el del amor el amor en el sentido platónico ¿por qué matizo en el sentido platónico? porque Platón va a decir y lo que Giordano Bruno va a continuar sobre todo en el diálogo en el texto de los oroicos furores es el amor platónico es que el ser humano está entre esos dos mundos que decíamos entre el mundo divino y el mundo terrestre está ahí y de alguna forma ansiamos siempre algo que no tenemos porque el amor como decía Platón no es un dios no es algo hermoso no es algo bello el amor es una necesidad de algo que no tenemos y que nos impulsa a buscar desesperadamente eso que nos falta cuando estamos obsesionados con lo material o con la gente que tenemos el guapo de turno o la guapa de turno pues estamos fijándonos solamente en eso que esa persona nos transmite y que pensamos que es lo que deseamos y la buscamos y la perseguimos y queremos poseerla queremos tenerla porque nos falta porque no la tenemos entonces el amor es una búsqueda de algo que no tenemos pero en el sentido platónico ese amor ese amor se puede ir elevando y podemos ir subiendo peldaño en una escalera del amor en el que pasamos de amar o de buscar la belleza que vemos en los cuerpos o en el cuerpo de una persona a ver la belleza en varias personas o en todas las personas y de ahí ir ascendiendo hasta comprender y desear unirte a la belleza que existe en el universo en las leyes del universo en todo lo que rige la vida de una forma luego si podemos lo vemos un poquito pero en eso el que sigue ese sentido platónico del amor para Jordano Bruno es un héroe es el héroe la palabra héroe está relacionada etimológicamente con Eros que no es lo erótico sino lo amoroso ¿vale? entonces el héroe es el que busca continuamente con ese amor unirse con aquello que está buscando que en el caso de esa parte espiritual es un camino eterno es un camino infinito porque una nunca nunca jamás llega a encontrarse con aquello que desea es como la historia de Ícaro si la conocéis que vuela tan alto hacia el sol que sus alas de cera se derriten y cae de alguna forma Jordano Bruno dice la búsqueda del héroe de ese amor es una búsqueda infructuosa no la vamos a encontrar nunca porque no es desde este mundo si el sol en esta historia de Ícaro representa lo espiritual el espíritu nunca materialmente nunca con un cuerpo físico ni con una sala física vamos a alcanzar ese espíritu hay que abandonarlo o sea hay que acabar muriendo del todo para dejando atrás todo lo material digamos para poder alcanzar lo espiritual no se va a alcanzar lo espiritual aquí en este mundo hay que trascenderlo os voy a leer un pequeño párrafo de Bruno para ir terminando aquí creo que es un poco la idea del alma humana que tiene esos dos movimientos y estamos aquí en medio vale y esa es un poco esa escalera que dice Platón por ejemplo en el banquete dice empezar por las cosas bellas de este mundo teniendo como fin esa belleza en cuestión y valiéndose de ella como de escaleras ir ascendiendo constantemente yendo de un solo cuerpo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las normas bellas porque los cuerpos son un solo cuerpo pero luego está también la belleza ética de las personas que trasciende la belleza del cuerpo entonces las normas bellas de conducta y de las normas de conducta a las bellas ciencias hasta terminar partiendo de estas en esa ciencia de antes que no es ciencia de otra cosa sino de la belleza absoluta y llegar a conocer por último lo que es la belleza en sí o sea unirte finalmente con el arquetipo de la belleza os leo una frase de Giordano Bruno del libro del infinito universo y los mundos que dice y una cosa que me tiene enamorado aquello por lo cual soy libre en la esclavitud alegre en la pena rico en la necesidad y vivo en la muerte aquella por la cual no envidio a quienes son siervos en la libertad sienten pena en el placer son pobres en la riqueza y están muertos en la vida pues tienen en el cuerpo una cadena que les constriñe en el espíritu un infierno que les abate en el alma un error que les enferma en la mente un letargo que los mata no habiendo magnanimidad que les libere ni ecuanimidad que les levante ni esplendor que les ilustre ni ciencia que les reviva entonces cuando hablamos de cuando Giordano Bruno hablaba del heroísmo y cuando antes hacía mención al héroe o a ese filósofo natural que era un ejemplo de la unidad de la acción y del pensamiento Giordano Bruno también lo fue o sea esos ocho años de proceso fueron ocho años de interrogatorio de de inquisición muy duros pero al final no se retractó de una sola de las afirmaciones que hizo y curiosamente en la lista de cargos que se leyeron al final no hay mucha referencia al sol en el centro del sistema solar y nada de eso lo único es decir que existen múltiples mundos pero los cargos eran tener opiniones en contra de la fe católica opiniones contrarias a la trinidad a Jesús como Cristo la virginidad de María contrarias a la transubstanciación de la misa tener opiniones favorables a la transmigración del espíritu o sea la reencarnación y de brujería y esta acusación de brujería era por el arte de la memoria por el arte de la memoria y luego pues como decían hay una serie de proposiciones de las que jamás renunció y de hecho en la lista final de la sentencia Giordano Bruno está condenado por hereje impenitente pertinaz y ostinado porque no hubo manera cuentan dentro de los testimonios que hay con esto a cabo que cuando Giordano Bruno oyó la sentencia dijo esto hay alguien que lo recogió después dijo tembláis más vosotros al pronunciar mi sentencia que yo al escucharla o sea que me vaya a quemar que vaya a quemar si él creía que había y estaba convencido de que había algo más bueno como decía no quiero pasarme demasiado de la hora ya son las 8 y 5 les agradezco la atención y si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda responder pues encantada aplausos aplausos